Saludos, muy buenas tardes desde el pabellón de Wiesburg, bienvenidos a esta primera cita de la temporada oficial ya para perfumerías avenida en juego. La Supercopa de España que va a enfrentar al conjunto Salmantino, al que están viendo ya en imágenes en esa presentación, contra el Uni Girona, equipo que sustituye al desaparecido Ros Casares, que tendría que ser. El conjunto al que se enfrentará hoy avenida en esta Supercopa. Ahí están viendo, como les decía, la presentación del equipo charro, en el cual ya está Nicole Powell, recién aterrizada en Salamanca. Va a jugar su primer partido con la camiseta de avenida después de esa temporada imborrable para ella, que disputó aquí en la campaña 2006-2007. La que no va a estar en el día de hoy es la croata Red Sand. Se lesionaba el menisco en el torneo que perfumerías avenida disputaba en Guernica el pasado fin de semana y los peores presagios se cumplieron. Y al final Red Sand va a estar en torno a las ocho semanas de baja. Una ausencia importante para perfumerías avenida en estos primeros meses, en estos primeros tramos de competición. Están viendo ya ahí al dúo arbitral Rafael Serrano, Martín Caballero, encargados de dirigir el encuentro de hoy entre perfumerías avenida y Uni Girona. También vemos ya imágenes del conjunto gerundense. Ahí están viendo a Myrthe Bell, la jugadora holandesa, fichada esta temporada por Uni Girona. Una de las caras nuevas del conjunto catalán. Y ahí también otra de las caras nuevas de los fichajes del equipo charro. Egle Sulciute, la jugadora lituana que hoy junto a Lucy Pascua va a tenerse que ver las caras en la pintura con Jacinta Monroe y con Sierra Bravar. Las dos jugadoras interiores, las dos norteamericanas del equipo al que se enfrenta hoy avenida. Ese Uni Girona. Vemos ahí a Alberto Miranda, primer partido oficial de Miranda como primer entrenador de perfumerías avenida. Y a Nakaula, que ya conoce a la perfección la perfumerías avenida. O al menos al de la temporada pasada porque se midieron ni más ni menos que en cinco ocasiones ambos conjuntos. Otra de las caras de los nombres propios. Ahí veíamos a Alison Pfister, ex de perfumerías avenida. Y ahí Ronika Hodge, la temporera de perfumerías avenida. Que va a estar en el conjunto charro durante este mes de octubre a la espera de que Jessica Eider, la norteamericana, la pivot norteamericana de perfumerías avenida que está disputando la WNBA con las Minnesota Lynx, aterrice en Salamanca como muy tarde llegará, acabará esa competición, mejor dicho, la WNBA el 24 de octubre. De ahí que hayan preferido en avenida fichar a Ronika Hodge, una jugadora que ya conoce a la perfección la Liga Española después de su paso por Canarias, por Ross Casares y por Rivas Ecopolis para reforzar al equipo. Que está bastante desequilibrado en lo que viene siendo interior y exterior, sobre todo después de esa baja, como comentamos, de Maria Redshan, que hace que el potencial interior sea inferior con respecto al exterior, con dos jugadoras referencia como son Nicole Powell y Ronika Hodge. Ahí están viendo la cara de concentración de Marta Sargai. Y el partido que está a puntito de comenzar va a arrancar esta Supercopa de España en la que perfumerías avenida quiere levantar por tercera vez consecutiva este trofeo que acreditaría al equipo Charro como supercampeón. Primer título de la temporada. Ya vencía la pasada campaña Rivas Ecopolis, la anterior lo hacía a domicilio contra Ross Casares y este año quiere hereditar título aquí, en el pabellón de Wiesburg. Vamos a ver los quintetos con los que ambos equipos van a asfaltar. A la pista en Perfumerías avenida, Marta Sargai con Marta Fernández, Nicole Powell, Ronika Hodge y Egle Sulciute. Mientras en UNI Girona van a ser Alison Pfister, Oumulsar, Anna Carbó, Noemi Jordana y Jacinta Monroe. Las jugadoras que salgan de inicio en el conjunto que dirige Anna Caula. La veterana Alison Pfister, la pasada campaña enrolada en las filas de Perfumerías avenida. No dio lo que se esperaba de ella, no era la tiradora que necesitaba Perfumerías avenida, pero ha sido recibida con aplausos. Al igual que ya el Freixanet, que también milita esa temporada en UNI Girona. Aplausos para las dos ex de Perfumerías avenida en su regreso al pabellón de Wiesburg. Por ahí le estaban diciendo a Jacinta Monroe que tenía que quitarse una pulsera de las que llevaba. No sé si era ahí Jacinta Monroe o Oumulsar, pero el colegiado le estaba dando esa indicación. Ahí la cara de Alberto Miranda. Ahora seguimos ya a Jacinta Monroe, jugadora que la pasada temporada estuvo en Manfilter. No completó la temporada por esos problemas económicos del conjunto zaragozano, pero sí que realizó muy buenos números. Balón arriba y primera posesión para el conjunto salmantino. Ahí está la cana hasta para inaugurar el marcador de Marta Fernández. Los dos primeros puntos para Perfumerías avenida. Y la bola la juega ya el conjunto gerundense. Es Noemí Jordana. Buscaba ese apoyo en Ana Carbó. Le vuelve para Jordana. Cuatro segundos de posesión. Jordana intenta la penetración. No anota ese rebote para Schaar. Y la primera canasta para el conjunto catalán. Dos puntos para Oumulsar. La jugadora senegalesa que ya estaba la pasada temporada en el equipo gerundense. Nicole Powell, el primer balón que toca la norteamericana. Deja para Marta Sargai defendida por Ana Carbó. Buscaba el bloqueo de su chute. Ahí está Marta Sargai encarando a Carbó. Lanza, no anota. Muy forzado ese disparo. Pero atención porque puede recuperar ahí Marta Sargai. Recordamos también criada en la cantera del conjunto gerundense. De hecho, su padre es directivo de Unigiro. En ese balón interior que recupera muy bien ahí su chute. Ahí está la lituana jugando con Hodge. Deja para Nicole Powell. Se frena Nicole Powell. Juega de nuevo con Ronika Hodge. Y la primera falta del partido en esa lucha entre Jacinta Monroe y Egle Sulchute. Vamos a ver repetida esa acción. Esa lucha ahí entre las dos interiores que se salda con la falta de Monroe. Juega venida. Marta Fernández se frena. Busca a Sulchute. Lanzamiento de media distancia. No consigue anotar. A pesar de que la lituana tiene muy buena mano desde esa posición. También incluso más allá de la línea de 6.75. Juega Pfister. Al interior para Monroe. Se revuelve Monroe. Canasta. Deja cinta Monroe. Le ganó ahora la partida. Sulchute. 8-10 para el final de este primer cuarto. Juega Perfumería esa avenida por medio de Marta Fernández. Ahí está Marta. Intentaba la penetración. Se quedó muy cortito ese lanzamiento. Y la posesión volverá a ser para el conjunto gerundense. Monroe, la que recibía de Noemí Jordana. Dice, bueno, pues si tienes problemas la subo yo. No te preocupes. Ahí está Jacinta Monroe. Dejando ahora la velota para Noemí Jordana. La canasta de Jordana. Una veterana ya con 31 años. Toda la vida en liga femenina. 2-6 para Unic Girona. 4 abajo para las charras. Nicole Powell. Deja para Marta Fernández. Al interior para Sulchute. Ahí otra vez. Ese duelo entre Sulchute y Monroe. Que vuelve a ganar la norteamericana. Balón para Pfister. Ahí intentaba luchar Marta Sargai desde el suelo. Qué bien lo hizo Marta Sargai. Balón para Sulchute. Deja para Ronika Hodge. Lanza y anota. Primera canasta de Ronika Hodge. En partido oficial con la camiseta de Perfumerías Avenida. 7 minutos 7 segundos para llegar al final de este primer cuarto. Juega Ana Carbó para Unic Girona. Carbó para Noemí Jordana. No se lo pensó dos veces. Aunque el lanzamiento acabó en las manos. Deja para el chute que jugó con Marta Sargai. Está marcando la jugada la gerundense de Avenida. Le tocó en el pie el balón a Ronika Hodge. Y de nuevo la posesión volverá a ser para las catalanas. Habíamos repetido esa acción. Ese envío. Y al final la pelota que tocó en el pie de la norteamericana. Jugadora. Y como decimos ya tiene experiencia en Liga Femenina. Después de pasar por Canarias, por Ross Casares. Y también por Rivas Ecopoles. La última temporada en la WNBA también jugó con las Tulsa Shocks. Ahí está el lanzamiento de Ronika Hodge. El balón que fue escupido por el hierro. Jacinta Monroe. Que juega ya para que sea su base. Noemí Jordana a la que suba la bola. Buscando a Pfister. Se revuelve Pfister. Deja para Monroe. El tirito de Monroe. Media distancia. Tocó. Ahí. Muy bien. Palmeando ese balón. Alison Pfister. Y de nuevo la posesión para Girona. Por medio de Noemí Jordana. Deja para Monroe. Que bien. Ahora se anticipó. Marta Sargai quiere montar la contra. Aunque el balance defensivo ha sido bueno por parte del equipo catalán. Y el tirito ahí. Como quien no cree la cosa de su chute. Para anotar sus dos primeros puntos en el partido de hoy. Y empatar el encuentro a seis. Ahora hay falta de Marta Sargai. Esa acción sobre Ana Carbó. Es la primera de Marta Sargai. Recordamos que también tiene una. El equipo catalán. Unigirona. Esa falta ahora de Jacinta Monroe. Pero avenida. Por medio de Hodge. Ahí está Hodge. Hasta la cocina. Pero no pudo ahí con Omulzar. La contra ahora de Girona. Juega Monroe. Para Noemí Jordana. Y la mago ahora de Pfister. Y la canasta de Alison Pfister. Dos puntos para Pfister. Que vuelve a colocar por delante. Al cuadro que dirige Ana Caula. Marta Fernández deja para Pauweler. De tres. No. Rebote para su chute. Pero. Marcada esa falta en el rebote. El primer lanzamiento de Nicole Pauwel. Que acabó en agua. Pero hay cambio. Unigirona. Vamos a ver repetida antes esa acción. El lanzamiento de Pauwel. Y esa lucha por el rebote. En la que su chute recibía. Cometía esa primera falta. Fue sustituida la lituana. Entró Lucy Pascua. Vamos a ver si le puede ganar la partida a su par. En este caso a Sierra Bravar. Se marchó Jacinta Monroe también al banco. Otros dos nuevos puntos. Para Girona. Para Girona. Cuatro para Omulsar. Cuatro arriba para el equipo que viste de naranja. Cambiando la orientación ahí. Lucy Pascua. El balón que le cayó a Marta Sargai. Que no se lo pensó. Triple de Marta Sargai. Sus tres primeros puntos. Recorto diferencias avenida. Nueve a diez. Para Girona. Cuatro treinta y dos. Para llegar al final de este primer cuarto. Buscando abajo ahí. A Sierra Bravar. Ana Carbó. Con dificultades al final. Intentaba la penetración. Se llevó el tapón de Marta Sargai. Quiere correr ahora. Quiere montar la contravenida. Se frena Marta Fernández. Asistiendo sobre Lucy Pascua. Y qué rabia. Qué rabia el gesto de rabia de Lucy ahí. Isa Sánchez, la capitana. Que le daba ánimos. Podía haberse puesto por delante en el marcador. Perfumería esa avenida. Aunque no supo culminar esa contra. Y vemos el cambio en las filas de Girona. Se marchaba Ana Carbó. Entraba la holandesa Mirtbel. Que ya jugó el pre-europeo con su selección. Con muy buenos números. Viene de disputar la pasada campaña. La liga alemana. Una liga menor. Pero en la que destacó bastante en su equipo. Quedan tres segundos. El lanzamiento. Que no consiguió notar. Alison Pfister. El rebote. Para Lucy Pascua. Viendo ahora avenida. Aunque se equivocó. Hay Marta Sargai en ese envío. Sobre Marta Fernández. La contra de Girona. Y ahora hay pasos de salida ahí. De Alison Pfister. Tampoco supo aprovechar Girona ese error. En el envío de Marta Sargai. Vamos a ver repetida esa última acción. Ya estaba viendo los pasos. De Alison Pfister. Nicole Powell ahí hablando con Marta Sargai. Tan solo una jornada de entrenamiento con sus compañeras ha tenido Nicole Powell. Llegó a Salamanca el sábado. Estuvo descansando de ese jet lag. Y hoy ya juega su primer partido con avenida. Y está Lucy Pascua que no pudo con Sierra Bravas la norteamericana. De momento cerró muy bien a Lucy. La contra de Girona. El lanzamiento de Verde. No consigue anotar. Y el partido que se ha estancado en ese 9-10 para Girona. 3 minutos 8, 7 segundos ya para el final de este primer cuarto. Puede que haga Pascua. La contra de Girona. La contra de Girona es 2-1. No puede anotar Lucy. Se revuelve ahora Marta Sargai. Lanza y sí. Anota Marta Sargai para colocar por delante. A Perfumería se ha venido. 11-10 para las charras. A 2-46 para el final de este primer cuarto. La mid-Jordana para Veld. Ahí está la holandesa jugando para Pfister. Mueve la pelota. Girona buscando el hueco. Sarg lanza tabla. No anota el rebote para Alison Pfister que saca para el lanzamiento de Veld. Y ahí completamente sola el error en la defensa de la holandesa que consigue sus dos primeros puntos. Y vuelve a colocar por delante a Girona. 11-12. Nicole Powell de momento desaparecida. Un lanzamiento. Y errado además. Va con Pina el lanzamiento ahora de Marta Fernández. Que vuelve a colocar por delante a las salmantinas. Toma y daca este primer cuarto. Sarg se revuelve ante María Pina. Lanza a Sarg. Y qué bien lo hizo la senegalesa. 6 puntos para ella. Máxima anotadora del partido hasta el momento. Touchar. Lucy para Marta Fernández de pasillo. Tiene que asistir sobre María Pina el lanzamiento de Pina. Y la canasta de María Pina. También sus dos primeros puntos en partido oficial con la camiseta de perfumería. Perfumerías Avenida. Recordamos la pasada campaña en Zaragoza. Manfilter ha tenido la desgracia de no continuar en la competición. Y María Pina que recaló en las vilas de perfumerías Avenida. Juega Sarg. De nuevo para adelantar a su equipo. Y está la senegalesa. Con Pina. Se revuelve Sarg. No consiguió anotar. Qué buena defensa de Pina. Aunque ahora apareció por Allibelt para capturar ese rebote. Posesión en larga de Girona. Ya lo avisaba Alberto Miranda. No podemos contagiarnos del ritmo de Girona. De momento. Y con ese 15 a 14 parece que lo está consiguiendo el cuadro catalán. Vaya triplazo ahora. De Noemis Jordana. No ha perdido la mano. La catalana. Que coloca dos arriba a su equipo. 15 a 17. Cambiando ahora Avenida. Para Nicole Powell. Enfrente tiene a Beld. Powell. Con Sargay. No se lo pensó Sargay. Y el balón al hierro. Tocó ahí María Pina. Pero el rebote finalmente fue para Girona. Juega Beld. Está la holandesa. Se frena. Esta va a ser la última posesión de este primer cuarto. Quedan 12 segundos para que concluya. Quiere marcharse con más renta Girona. Ahí está Beld. Quiere pasar hasta la cocina. Y al final lo que ha conseguido. Ha sido forzar la falta de Marta Sargay. La segunda de la gerundense de Avenida. Tres acumulado. El conjunto charro en este primer cuarto. Una por parte de Girona. Ahí veamos esa falta. Y los tiros libres. Para Beld. Y ahí vemos. Allá el Freixanet. La ex de perfumería. Pasa Avenida ahora enrolada en las filas de Girona. Beld que falló el primero. Se va a preparar para efectuar el segundo de esos lanzamientos. 22 años Mirz Beld. Y ahora la falta sobre Luz y Pascua. Es la segunda de Girona. En este primer cuarto. Vamos a ver repetida esa acción. Con ya el Freixanet. Acabado de salir al terreno de juego. La presión ahora sobre Marta Sargay. Que fue muy efectiva. Vemos como choca y Beld con Ana Kaula. Y todavía cuatro segundos y ocho décimas para el equipo catalán. Buena su defensa en esa última acción. Ahí está ya el Freixanet. Lanzando muy cortito el lanzamiento de Freixanet. Ahí el lanzamiento desde el centro de la pista. Que no consiguió transformar Marta Fernández. Y así llegamos al final. El final de este primer cuarto con esa victoria momentánea para Unic Girona. No sabemos si sorprendente o no. Pero de momento ahí está el triunfo del cuadro catalán. Dando la sorpresa en el pabellón de Bixburg. Porque ya lo hemos dicho. Avenida es superior a todos sus equipos. A todos sus rivales esta temporada. Vamos a escuchar a Alberto Miranda. No llegamos solo para mirar este pase. Tenemos una jugadora en la esquina que puede pasar interior. No la vemos jugar sobre ella. Y a partir del balón interior. Acordaros. Lado débil actúa con cortes. No somos capaces de circular balón. Porque sin balón no hacemos nada. Estamos todas paradas. Y sin balón es donde está el trabajo importante. Más trabajo sin balón. Más movilidad. En defensa. Más comunicación. Yo sé que es difícil. Pero situaciones de cuernos. Luz y pina. Cuando balón va a un lado. Y damos soft. Echa ahí blanco. Lado débil. Se mete con la continuación. Nos estamos quedando pegadas. Continúan solas. Y tiene que ayudar a Lero. No queremos que. ¿Vale? Poste. Coge. Recupera con cambio. Ya está. Alero. Mientras tanto. Pinta. Pinta. Vale. Y más cosas. Situaciones de riesgo. Salidas de bloqueo. A canasta. Si no podemos pasarlas por arriba. Y necesitamos cambiar. Cambiar. Pero hablarlo, tías. Hablarlo. ¿Vale? En ritmo no estamos bien. Estamos jugando mucho más despacio. De lo que nos conviene. Vamos a intentar llegar. En transición con el pase. Sargai. Y el corte y la entrada. No el pase y me quedo. Pase, corte y entrada. A partir de ahí. Inversión hasta esquina. Balón interior. Juego, juego, juego. Eh. Todo, eh. Todo. Va. Pues se hablaba mucho de los tiempos muertos de Lucas Mondelo. Clínicos en apenas un minuto. Los de Alberto Miranda no tienen nada que envidiarle a los del ex técnico de Perfumerías Avenida. Ahora en China. Muy clarito ha sido Alberto Miranda sobre lo que quería de cara a este segundo cuarto. Y ha hecho incidencia también en ese ritmo pausado que intenta imprimirle al partido. Unigirona y del que ya avisaba el técnico Salmantino en la previa. El marcador al final del primer cuarto lo dice todo ese 15 a 17. Demuestra que el ritmo pausado, tranquilo de Girona es el que se ha impuesto en este primer cuarto en el pabellón de Wiesburg. Juega el conjunto catalán. Balón abajo buscando a Bravar. Recuperó Isa Sánchez que acaba de salir en este segundo cuarto al igual que Laura Antoya que es la que recibe jugando para Lucy Pascua. Se va a revolver ahí Lucy Pascua ante Bravar. Intenta sacar sobre Isa el lanzamiento que es de tres directamente a las manos de Sierra Bravar de la jugadora norteamericana de Girona. Y ahora tiempo, juego parado. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en pista. Molestias para Isa Sánchez. Bueno, confiamos en que no haya sido absolutamente nada y que pueda continuar porque después de la baja de Rezán, sumar otra más sería catastrófico para Perfumerías Avenida. Bueno, parece que tan solo eran unas molestias. Isa Sánchez va a poder continuar o al menos eso creemos. Ahí está ya dando el ok la sevillana, la capitana de Perfumerías Avenida. Que pretende levantar, lógicamente, su tercera copa de Supercopa de manera consecutiva. Anotó Ana Carbó. Sus dos primeros puntos, 15-19. Cuatro abajo avenida. Juega Isa Sánchez. Para Lucy Pascua el lanzamiento de Lucy. Canasta ahora cómoda. Para Lucy Pascua sus dos primeros puntos. Recorta diferencias, Perfumerías Avenida. Llega Brabant. La de Ohio apoyándose. En Carbó. Busca el bloqueo. Ahí está Carbó saliendo por la izquierda. Lanzamiento que escupe el aro y ese rebote para Laura Antolla. Qué lista estuvo, pudo haber falta. No la señaló el colegiado. Marta Fernández. Marta Fernández. Sí, canasta para Marta Fernández. Aplaudo del público de Bixburg. Dos más uno. Para la catalana. Qué bien lo hizo. Tanto Laura Antolla conduciendo como en la finalización Marta Fernández. Ahí estamos viendo repetida esa acción. La falta que le ha sacado. A Ana Carbó. Es de jugona. Es de ser muy lista. Lanza Marta. Anota siete puntos para ella. Máxima anotadora del partido. Empata 19. Perfumerías Avenida. 8 a 31. Para el final de este segundo cuarto. Vuelve a pista Ronica Hodge. También desaparecida prácticamente en todo el primer cuarto. Aunque anotó eso sí. Una canasta. La que todavía no ha aparecido ha sido Nicole Powell. Que está en cero. Con un lanzamiento errado. Ahí también falló Jacinta Monroe. Cuando ahora hay falta sobre Laura Antolla. Va a ser la segunda de Carbó. Que se queja ahora amargamente al colegiado. Vamos a ver repetida esa acción. Y ahí está. Ana Carbó que llegó tarde. E impactó en el brazo de Laura Antolla. Laura Antolla al interior para Sulchute. Cambia la orientación para Isa Sánchez. Está con Luz y Pascua. No para Laura Antolla. Que viene a mago el lanzamiento. Balón al hierro. Ese rebote es para Luz y Pascua. Que se lo ganó Abel. Ahora pide un poquito de tranquilidad. Isa Sánchez en el juego de su equipo. Balón al interior para Sulchute. Luego saca para Isa. Amaga a Isa. Vamos a ver porque ese tiro es muy forzado a tabla. No consiguió anotar rebote para Jacinta Monroe. Ahí se desespera Alberto Miranda. Quizás eligió la peor opción. Isa Sánchez en esa última acción. Monroe. Está cambiando para Ana Carbó. Sala defenderla. Tapar la Ronica Hodge. Nuevo para Monroe. Ahí intentando frenarla. Estaba Luz y Pascua. Sacó para afuera. Para ese tiro forzadísimo. Aunque ya se acababa el tiempo. De Eva Bou. No quedaba otra aquí lanzada. Y lo hizo como pudo. Eva Bou. Uno arriba por avenida. 20-19. 7-10 para que concluya este segundo cuarto. Y vemos a Ana Caula. Que ha solicitado. Quiero recordar que es el primer tiempo muerto del partido. Hasta el momento ninguno de los dos técnicos había solicitado el tiempo muerto. Y vemos alguna de las acciones repetidas de lo que llevamos de partido. Ese lanzamiento que conseguía anotar Luz y Pascua. Y mientras tanto ahora escuchamos a la entrenadora del conjunto catalán. A Ana Caula. Da gusto poder escuchar a los entrenadores en Liga Femenina, en ACB y en todas las categorías. Por fortuna este año pensamos, o al menos eso es lo que parece a simple vista, que ninguno de los entrenadores, al menos en Liga Femenina, va a poner pegas para que las cámaras recojan sus tiempos muertos. Porque, por desgracia también, Ros Casares este año no está en Liga Femenina. Y era el único de los equipos de la pasada campaña que no permitía esos micros en sus tiempos muertos. El partido se ha reanudado con posesión para Avenida. Jugó Hodge para Isa Sánchez. Ahí falló Isa bajo tabla. La bola de nuevo para Girona. Recuperó Belt. Carbó. Mueve la pelota ahora Girona. Busca ahí Noemí Jordana abajo a Jacinta Monroe. Se equivocó. Recuperó Avenida. La contraria del conjunto Charro. Y la finalización de Ronica Hodge. Cuatro puntos para la de Luisiana. 22 a 19. Tres arriba. Venida. Juega Noemí Jordana. Valor al interior de Freixanet. Sobre Jacinta Monroe. Le han robado la cartera ahí a Laura Antoja. El lanzamiento de Belt. Tampoco anotó. Y esta vez sí. Laura Antoja atrapó ese balón que anteriormente le había robado a Ana Carbo. Cambia la orientación sobre Hodge. El lanzamiento de Hodge. Se quedó cortito. Y al final fue Jacinta Monroe la que capturó ese rebote. La contra de Girona. Vamos a ver a Carbo. Ese balón que le cae. Jugando para Freixanet. Lanza Freixanet y anota. Primeros dos puntos de Jael Freixanet en Pittsburgh con la camiseta de Unit Girona. 22 a 21. 5'47 para llegar al descanso. Juega Venida. Hace por medio de Isa Sánchez. Cambia para Luzi. Laura Antoja. El lanzamiento de Sulcute. Canasta de Egle Sulcute. 4 puntos para la lituana. Yo lo hemos avisado. Tiene muy buena mano desde esa media larga distancia. Y a Venida tiene que aprovecharlo. Ahora de nuevo Freixanet. La que lanza no anota ese rebote que acabó en las manos de Isa Sánchez. Y la capitana marcando el tempo de juego. Otro lanzamiento de 3 de Sulcute. La red ni se ha movido pero ha entrado este lanzamiento de 3 de la lituana. 7 puntos para ella. Si antes lo avisamos. Antes se destapa Egle Sulcute con los lanzamientos exteriores. Qué bien lo hizo ahora. Y vamos a ver repetidas algunas de las acciones. Porque de nuevo vuelve a haber tiempo. Muerto en pista solicitado por Ana Caula. Que ve como a Venida abre una pequeña, una ligera brecha en el electrónico. Tras ese tiro de 3 convertido por Egle Sulcute. Pues cortitas las indicaciones pero precisas. Las que daba Ana Caula en ese tiempo muerto. 6 arriba para Perfumería. Esa ha venido a 27 a 21 tras ese lanzamiento convertido por Egle Sulcute. Que vamos a ver repetido ahora mismo. Ahí está el lanzamiento de Sulcute. Limpia. Entró esa canasta de Sulcute. Y cómo lo celebraba también. No Alberto Miranda que estaba un poco serio. Pero sí por detrás. Marta Fernández que veíamos ahí cómo se levantaba con la toalla al cuello. 5 minutos para el final de este segundo cuarto. Llegamos al Ecuador. Y el segundo es periodo. 6 arriba para Venida. Juega Girona. Noemite Jordana cambia para Alison Pfister. Pfister. Escapa la bola ahí. Pero han señalado la falta. Sobre Pfister. Vamos a ver la repetida. Ahí estaba Powell que metía la mano. Y le señalan la falta. Powell que como hemos dicho de momento se la ha visto poquito. Todavía tiene que dar mucho, muchísimo más de sí. Y canasta ahora de Schaar. 8 puntos para la senegalesa. Juega Hots para Venida. Esta para Sulcute. Cuidado con esa manita que tiene desde ahí. Que la puede preparar. Ahí está Sulcute. Hasta la cocina. Y al final forzó la falta. La primera de la senegalesa. Ahora ahí cambia una avenida. Se marchaba Laura Antoja. Veamos que entraba María Pina. Y también se marcha Lucy Pascua. Parecido que era. No, pues era Lucy Pascua la que se retiraba. Laura Antoja se queda en pista. Y mientras tanto los tiros libres para Sulcute. Que ha notado el primero. El segundo no. Pero el error en la captura de ese rebote de Schaar. Propicia una nueva posesión para Perfumerías Avenida. Balón para el equipo Charro. Ahora sí la que se marcha es Laura Antoja. Vuelve a pista Marta Sargai. Y esa acción. ¡Qué bien! ¿Cómo se entendieron ahora? Ronica Hots y María Pina. Que anotó su segunda canasta de la tarde. 30-23. Máxima diferencia para Avenida. Siete arriba para las charras. Venga Fister. Interior. Vuelve para Fister. Ahora el Schaar. Defendida ahí por Marta Sargai. Quedan tres segundos. Buena defensa ahora de Perfumerías Avenida. Que evitó que Girona efectuara cualquier lanzamiento. Quiere seguir abriendo brecha Perfumerías Avenida. En este partido de la Supercopa. Encuentro inaugural. Aquí en la 8 de Castilla y León Televisión en Salamanca. El balón que le cae ahora a Nicole Powell. Abajo para María Pina. Sacando para Sulchute. Lanza Sulchute. Directamente a Tabla. Ahora fue malo el lanzamiento de la Lituana. Y Girona que jugaba por medio de Noemi Jordana. Se adelantó ahí Marta Sargai. Que recuperó para las Salmantinas. Sargai. Que ahora se frena. Busca un apoyo. Lo encuentra ahí en María Pina. Se revuelve buscando a Powell. Ahí está Powell. Cambiando para Sulchute. El interior sobre Pina. Vamos a ver Pina. Que se hace un pequeño lío. Ahí parece que tropezó la jugadora valenciana del conjunto Charro. Y la que se equivoca ahora es Charro. Que podría haber tirado ya perfectamente. Aunque la posesión continúa siendo para Unic Girona. Ahí pide ánimos Noemi Jordana. Buscaba el bloqueo. Jordana deja para Charro. Mueve por fuera Girona. Mueve mucho la bola el conjunto catalán. Sin encontrar ese resquicio por el que entrar. Y la carita de Pogo antes lo decía todo también. No se está encontrando cómoda en el día de hoy. Nicole Powell. Ya lo decimos. Una de las únicas jugadoras que no ha notado en Perfumerías Avenida. Junto a Laura Antolla e Isa Sánchez. El resto todas al menos un puntito han conseguido. El nuevo tiempo muerto solicitado en pista. Ahora vamos a escuchar las indicaciones que Alberto Miranda le da a sus jugadoras. Vamos a escuchar a Alberto. Vamos a escuchar las indicaciones que no ha notado en Perfumerías Avenida. Pues algo que se echaba de menos en los entrenadores. Que a algunos todavía el inglés no se les da muy allá. A Alberto Miranda como habéis escuchado de manera perfecta. Para que lo entiendan todas las jugadoras del equipo. Incluso las norteamericanas. O en este caso también a Sulciuti. Que era la que se estaba dirigiendo en ese primer término. El entrenador de Perfumerías Avenida. La que ahí vemos de espaldas en la imagen. Quedó un segundito para que se cumpla este tiempo de posesión. Ahí está. El no lanzamiento de Oumulsar. 2'47 para llegar al descanso. 30'23. 7 arriba Avenida. Que puede anotar y colocarse con la máxima diferencia a favor del partido. Nicole Powell con Sulciuti. Se revuelve Sulciuti. Deja para Marta Fernández. Ahí está la bandejita de Marta. Que no consigue anotar. Es Noemillo Erdana. Juega para el lanzamiento de tres. Que tampoco transforma a Ana Carbó. Ahora el partido es un correcalles. Y de eso puede aprovecharse Avenida. No lo hizo. Con esa bandeja de María Pina. Pero de nuevo la posesión para el equipo salmantino. Sulciuti. Va con Nicole Powell abajo. Para Pina. Busca Marta Fernández. Lanzamiento de dos. Cortito también. Se nota que estamos en pretemporada. Y que todavía hay que afinar. Ya es temporada regular. Pero estamos al inicio de la misma. Y todavía hay que afinar muchas cosas. La canasta ahora. De Jacinta Monroe. Cuatro puntos para ella. Se supone que tenía que marcar la diferencia junto a Sar. Y de momento. Monroe con esos cuatro puntitos. Lejos de lo que se espera de ella. Otro lanzamiento de Sulciute. Muy forzado esta vez. El tiro de la lituana. Y en poquitos instantes vamos a entrar en el último minuto de este segundo cuarto. Concretamente dentro de 14 segundos. Pega Carbó con Noemí Jordana abajo para Jacinta Monroe que se da la vuelta. Lanza y anota. Seis puntos para Monroe. Las dos últimas canastas conseguidas de manera consecutiva. Último minuto de segundo cuarto. Juega venida. Marta Fernández. El lanzamiento es de dos. No consiguió anotar ahí. María Pina. Y la bola que le cayó a Alison Pfister. Pfister con Jordana. Jale a taponarla. María Pina. Ahí las ven. Face to face. Cara a cara. Carbó. Ahora Pfister. Quedan siete segundos de posesión. Jordana al interior. Que bien se deshizo ahí. Shard de Marta Fernández. El lanzamiento ahora de Monroe. Y la canasta. Tres consecutivas de Monroe. Ha sido aumentarla. Y empezar a enchufarla una tras de otra. Tres canastas de manera consecutiva de Monroe. Y tiempo muerto solicitado por el banquillo de Perfumerías Avenida. Para intentar defrenar esta sangría. El gran acierto que está teniendo en esas tres últimas acciones. Jacinta Monroe. Y que ha conseguido recortar diferencias hasta la mínima expresión. Si juegan solo. Ronnie, empezamos aquí. Tenemos tiempo. Es 24 horas para nosotros. El jugador fuera ahora es... ¿Quién es el otro alero? Oh, Nicole. Nicole. Because you are here, Ronnie, here, we have four and five. If they play strong, go to the corner. Make the ball go to the corner. If the ball goes to the corner, do this the same as we do. If we can play that, just keep going. Opposite side, use it. And if we can reverse the ball, just read. Read the space. After that, it's going and coming. If it's man-to-man defense, we play. This, no, sorry. Four down for you, okay? Escuchamos de nuevo a Alberto Miranda. Ahí vemos el balón con el que se está jugando. P-A-P-A. Perfumerías Avenida, Perfumerías Avenida. En las manos de uno de los colegiados. Y como decíamos, la diferencia que pudo ser la mayor para Perfumerías Avenida, ahora reducida a la mínima expresión. Un punto tan solo de ventaja para el cuadro salmantino, 30-29. Ahí están viendo sobreimpresionado ese marcador. Últimos 18 segundos de este segundo cuarto posesión para Perfumerías Avenida. Laura Antoja cambia la orientación para Ronica Hodge, esta que juega con María Pina. Deja para Sulchuti, se revuelve Sulchuti, ve pasillo, se frena, busca a Hodge, lanza a Hodge. No anotó ese rebote finalmente para nadie porque María Pina no pudo atraparlo. Y así llegamos al final de este segundo cuarto con victoria. Por la mínima para Perfumerías Avenida, 30 para las Salmantinas, 29 para Unic Girona en este partido, en esta final de la Supercopa de España que están siguiendo aquí en la 8 de Castilla y León Televisión en Salamanca. Nosotros ahora hacemos una pequeña, una brevísima pausa y no se marchen porque enseguida volvemos con el desenlace de este encuentro, de esta Supercopa entre Avenida y Girona. La mínima para las Charras, 30 a 29 después de dos cuartos en los que la brillantez ha brillado por su ausencia, valga la redundancia. Se aranudó el partido con esa posesión para Perfumerías Avenida, vaya taponcito se ha llevado ahora a Luzi Pascua y de Alison Pfister. Intentaba la finalización, Luzi Pascua no lo consiguió y ahora Sulchute es la que se equivoca en el envío. Ahora dice Alberto Miranda que no, que no había campo atrás, pero el colegiado es lo que ha señalado en esa acción en la que Marta Sargai no pudo evitar que el balón traspasara esa línea del medio campo. Juega Girona, Jacinta Monroe, se revuelve ahí a punto de perder, lanza Monroe, canasta los dos primeros puntos de este segundo periodo para Jacinta Monroe. 10 puntos para ella, se coloca de nuevo por delante Unic Girona tras un muy buen final del segundo cuarto. Ahí estaba la penetración de Ronika Hodge y la falta sobre la norteamericana de Perfumerías Avenida. Estaba hablando con Marta Fernández, decía tranquilidad, no pasa nada, esto está arreglado. Ahí vamos, repetida esa acción y la falta por detrás de Alison Pfister. Como tocaba con su mano en el hombro de Ronika Hodge. Ahí está, resopla Ronika Hodge para anotar ese primer lanzamiento. Cinco puntos para Hodge. Allá va con el segundo. Anzai también anotó. Seis puntos para Ronika Hodge. Y la posesión para Unic Girona. La ganó en Micho Ardana. Al interior para Monroe. Asistiendo sobre Schar. No pudo anotar la contra de Avenida. Y ahora sí, la canasta de Ronika Hodge. Qué bien se entendieron. Marta Fernández. Y Hodge para que esta última anotara dos nuevos puntos hasta llegar a los ocho para su cuenta particular. Ahora no intentaba anotar. Ahí, Alison Pfister. El rebote que al finalmente atrapó Sulcute. Jugó con Marta Sargai. Esta con Marta Fernández. De nuevo para Sulcute. La lituana que se apoya en Sargai. Lucy Pascua. Ha tenido que sacar a Jacinta Monroe hacia la bombilla. Ya el lanzamiento que no anotó Marta Fernández. Metía la mano ahí Marta Sargai. Pero al final la bola acabó. En posesión de Noemite Jordana que juega ya para su compañera. Alison Pfister. Revuelve para Jordana. Marca jugada. Camiseta. Para Pfister. Tulla mía. Tulla mía. Ahí entre las dos. Cuatro segundos de posesión. Jordana cambiando muy bien para Schar. Y sobre la bocina. Canasta de Omul-Shar. Diez puntos para ella. Máxima anotadora del encuentro junto a su compañera Jacinta Monroe. Diez puntos para cada una de ellas. Ahora muy bien. Marta Sargai. Evitando el tapón de Jacinta Monroe. Siete puntos para Marta Sargai. Treinta y seis a treinta y tres. Tres arriba. Venida. Siete minutos para llegar al final de este tercer cuarto. Juega Alison Pfister. Para Monroe. Lanza a Monroe. No anota. Quiere correr ahora Ronika Hodge. Ahí está Ronika botando. Se marcha ya hacia la canasta contraria. Finalmente tiene que frenarse con ese dos para uno que le hicieron. Marta Fernández para Ronika Hodge. Es de tres. No anotó el rebote para Alison Pfister. Se está echando de menos. El acierto desde la línea de 6'75". Que recuerde ahora el de Sulcute y poquito más. Hemos visto lo que llevamos de partido. Juega Pfister. Para Carbo. Se puso delante. Sulcute. Y ahí es muy complicado traspasar el muro lituano. Ahí vemos repetida esa acción. Ahí que pedía Oumulsar que la última en tocar fue la lituana. El cabreo de Ana Carbo. Y vuelve a pista Mirthe Bell. La holandesa. Con el dorsal número ocho. Juega venida. Sargai para Ronika Hodge. Hodge para Laura Antolla que acaba de salir también al terreno de juego. Hodge que intentaba enviar para Sulcute. A punto de perder cuando el colegiado le alo esa falta de Mirthe Bell de la holandesa. Ahí cuando quedaba apenas un par de segundos para acabar la posesión de avenida. Cometió falta Mirthe Bell. Se frena ahora Laura Antolla. Entra la holandesa. Entra la holandesa pero el reverso fue sensacional. Y anota sus dos primeros puntos en el encuentro de hoy. 38 a 33 para Perfumerías Avenida. Bell juega con Sarg. Para Monro. Se revuelve Monro ahí entre Pascua y Hodge. No consigue traspasar el muro de Lucy Pascua. Sacó ahora para el cambio de orientación sobre Alison Pfister. Pfister se revuelve. Saca para Bell del lanzamiento de la holandesa. Muy forzado. Directamente a las manos de Ronika Hodge que monta la contra. Juega con Laura Antolla. La catalana se frena. Busca Lucy Pascua. También de la orientación de nuevo para Ronika Hodge. Ve pasillo y hasta adentro. 10 puntos para Ronika Hodge. Que de nuevo vuelve a colocar esa diferencia de 7 puntos favorable a Perfumerías Avenida. 40 a 33. Un parcial de 10 a 4. En el arranque de este tercer cuarto. Ha vuelto a dar aire. Ha vuelto a dar un respiro a Perfumerías Avenida. Que vio como se marchó al descanso. Con tan solo uno de ventaja. Con ese 30 a 29. Gracias sobre todo a esa mujer. Ahora están viendo a Ronika Hodge. Que ha comenzado este tercer cuarto como una exhalación. Marchándose hasta los 10 puntos. Y convirtiéndose en la máxima notadora de Perfumerías Avenida. Vamos a escuchar a Alberto Miranda. Cuando llegamos a la transición. No solo se sienten por este pasillo. Eso es lo que quieren. Tenemos un jugador de corner. Especialmente cuando ella está ahí. Pasamos el balón. Vamos. Otro jugador de fuera puede entrar. Y luego sigue. ¿Ok? Y si tienes suficiente tiempo para jugar a 1 a 1. O si tienes un jugador de post. Pueba. ¿Ok? Vale. En defensa. Ahora, man to man defense. No switches. No two. ¿Ok? Solo man to man defense. Venga va. Escuchamos a Alberto Miranda hablando de la defensa. Defensa 1 a 1. Es lo que decía en última instancia el entrenador del conjunto salmantino. Mientras tanto, Ana Carbó ahí apurando sus últimas indicaciones a sus jugadoras. Y va a ser Alison Pfister, la ex de Perfumerías Avenida, la que ponga el balón en juego. Vamos a llegar al ecuador de este tercer cuarto. Con ese 40-33 para Perfumerías Avenida. Juega Girona. Cambiando la orientación a Inuemi Jordana sobre Pfister. Pfister con dificultades. Juega con Schar. Se marcha por su izquierda. Pero era difícil penetrar con tantos brazos azules levantados. Al final, Schar que sacó la falta de Luzi Pascua. La primera de Luzi. Ahí con la cadera. Desequilibró. A Touch Schar. A Mi Jordana que se marcha al banco. Un poquito de respiro para la base catalana de Girona. Ahí vemos a Schar. La línea de tiros libres. Anotó el segundo. Y la posesión ahora para el conjunto charro. Sulcuti amaga de tres. Juega con Laura Anto. Y atención porque hay falta. La segunda de Mirtebel. Esa acción repetida. Y la posesión de nuevo ahora para Perfumerías Avenida. Hotch con Laura Anto. Ya cambiando la orientación sobre Marta Sargayes de tres. No anota ese rebote que finalmente acabó en las manos de Belda. Ahí está la holandesa. Que lanza tabla y anota cuatro puntos para ella. Continúa recortando diferencias Unigirona. Hotch. Buena asistencia ahora sobre Sulcute. Y con todo a favor. Anota dos nuevos puntos en su cuenta particular para llegar a los diez. Tanto ella como Ronika Hotch. Máximas anotadoras en Perfumerías Avenida. Ahí está Nakarbo jugando con Schar. La senegalesa se revuelve de hueco. Y para adentro. No se lo pensó dos veces. Omultoch Schar. Que se convierte con esa acción en la máxima anotadora del partido con trece puntos. Descansito para la senegalesa. Vuelve a pista Jacinta Monroe. También un poquito de descanso para Ronika Hotch. Y tiempo para ver a esa jugadora Nicole Powell. A ver si despierta. Porque parece que todavía está con un poquito de gelag en el partido de hoy. Canasta para Lucy Pascua. Porque ahora sí tan solo Powell y la capitana Issa Sánchez han sido las únicas jugadoras que no han anotado ni un solo punto en la tarde-noche de hoy. Balón al interior. Madre mía que piedra de Brabant sobre Jacinta Monroe. Aunque ahora también a puntito de perder Lucy Pascua para Avenida. Hay que tener cuidado. Tres minutos y cinco segundos para llegar al final de este tercer cuarto juego Avenida. Por medio de Lucy Pascua deja para Laura Antolla. Quedan siete segundos de posesión. El balón de Laura Antolla. Que finalmente fue interceptado por Monroe. Pero le van a quedar cuatro segundos de posesión a Perfumerías Avenida. Para culminar este ataque. Y para hacerlo, pues qué mejor que un tiempo muerto. En el que Alberto Miranda de las indicaciones precisas. De lo que pretende en sus jugadoras en esta próxima acción. En la que decimos que quedan cuatro segundos tan solo para culminar. Le vamos a repetir algunas de las acciones del partido. Pero ahora toca escuchar a Ana Carbó. Ana Caula, perdón. A la entrenadora de Unic Girona. Vamos a ver qué ventaja tenemos. Jugamos alguna vez. ¿Vale? Alguna vez lugar. Alguna vez camiseta. Y sobre todo una adentro, la otra arriba. A este fondo. ¿Vale? Que eran cuatro segundos. Estamos en uno. ¿Vale? Cambiamos en cualquier bloqueo. Pero el centro protegido. ¿Eh? Que en defierla. ¿Vale? Ahí estamos escuchando a Ana Caula. No a Ana Carbó. Ana Carbó es la dorsal número siete de Unic Girona. Había mezclado yo cargos y nombres en esa última acción. Vamos a ver cómo culmina Perfumerías Avenida. Este ataque, como hemos dicho, cuatro segundos le quedan de posesión al equipo salmantino. Ahí lo están viendo en el marcador. Dos cincuenta y seis. Para llegar al final del tercer cuarto. Cuatro segundos. Para que se acabe la posesión. Va a ser Nicole Powell la que ponga la pelota en movimiento. Juega con Laura Antolla. Ahí está la base catalana que lanza. No consigue anotar directamente a las manos de Ana Carbó ese lanzamiento. Y ahora quiere correr Bel para el conjunto catalán. Buscaba abajo a Jacinta Monroe que se equivocó en ese envío sobre Ana Carbó. Se le marchó directamente por línea de fondo. Y la posesión para Perfumerías Avenida. Marca Palma, Laura Antolla. Segunda temporada defendiendo los colores de avenida. Sargay. La deja para Nicole Powell. Ahí tiene enfrente a Bel. Cambia de Powell para Lucy Pascua. Ahora vuelve a cambiar sobre Laura Antolla. El lanzamiento es de tres. Un chute no anota. El rebote para Jacinta Monroe. Y de nuevo. Mimic Jordana llevando el tempo del juego de Girona. Marca jugada. Cabeza. La base catalana de Unic Girona. Intentaba meter la mano. Para interceptar ese balón de Belt. Nicole Powell. Pero no consiguió hacerse con el esférico. Procesión de nuevo para Girona. Ese cambio antes de Marta Sargay que se marcha al banco. También Ana Carbó hace lo propio. Vuelve Jael Freixanet. La pista en avenida Marta Fernández. Se sustituía a su tocaya. Marta Sargay. Lanzamiento de Mimic Jordana. Sobre la bocina. El rebote para Brabant. Y en ninguna de las dos ocasiones consiguió anotar la jugadora norteamericana de Girona. Mucho peso para la pintura de Girona con Brabant. Una jugadora que intimida. El lanzamiento directamente fuera de Laura Antoja. Pero de nuevo posesión para las salmantinas. Ahí está Antoja marcando la jugada. Deja para Powell. Esta con Marta Fernández. Se revuelve Marta. Tiene muy complicado ahí con tres defensoras de Girona. Es la pelota que se le escapó a Powell porque Noemí Jordana metió la mano. Y nueve segundos de posesión. Los que le restan avenida. Juega Laura Antoja. Intenta quitarse de en medio a Bell. No lo consigue. Y recupera de nuevo. El cuadro catalán. Jordana defendida por Laura Antoja. Busca el bloqueo ahí de Brabant. Marchó por su izquierda Antoja. Juega con Monroe al interior sobre Brabant. Otra vez que falla Brabant. El tapón ahora de su chute. Pero ha señalado el colegiado. Falta sobre la holandesa. La segunda de su chute. La llevó por delante a Bell. Y vamos a ver por qué hay tiros libres para la holandesa. El primero lo falla. Lo escupió el aro. El marcador que se mantiene en ese 44 a 38 favorable. A perfumería esa avenida. El segundo que sí lo transforma. Cinco puntos para Mirthe Bell. Y estamos ya en el último minuto de este tercer cuarto. Juega venida su chute. Vaya lanzamiento. Una piedra más bien. El rebote para Marta Fernández. Y hay falta. Sobre la catalana del equipo charro. Mi Jordana. Que comete su primera falta. En el partido. Ahí llegó tarde. Y la falta de Jordana. Anota el primero Marta Fernández. Ocho puntos para ella. Allá va con el segundo. También lo transforma. Nueve puntos para Marta Fernández. 46 a 39. Se mantiene esa diferencia de más siete para perfumería esa avenida. Frey Sanet con Bravard. Para Bell. Ahí intenta atosigar un poquito Marta Fernández. El lanzamiento de Monroe. Directamente a las manos de Frey Sanet. Bravard que se hace con ese balón. Juega para que sea Noemi Jordana la que apure los últimos segundos de ese tercer cuarto con la bola. La base catalana de Girona. El lanzamiento de tres. Triple. Triple de Noemi Jordana. Prácticamente sobre la bocina. Daban siete décimas para que concluyera el tercer cuarto. Y sobre la bocina casi Noemi Jordana. Que anotó ese lanzamiento de tres. Aunque vamos a ver por qué. Me han señalado ahora esa antideportiva de Monroe. Antideportiva de Jacinta Monroe. Pues vaya manera de acabar el tercer cuarto. Intensísimo. Este último instante del tercer periodo. El lanzamiento de Sulcute. El segundo que sí lo anotó. Vamos a ver esa repetición. En la cual está. Pues ahí lo veíamos. No sé si es para tanto tampoco. Pero ese empujoncito sobre Sulcute. Y la antideportiva de Monroe. Al final así llegamos. Al final de este tercer cuarto. Con ese marcador favorable. A Perfumerías Avenida. Con ese 47. A 42. Vamos a repetir algunas de esas acciones. Del partido de hoy. Una Ronica Hotz. Que ha estado muy activa. En este segundo periodo. Y estamos echando de menos todavía. A Nicole Pogo. El que no ha aparecido. Vamos a escuchar a Ana Kaula. Bueno pues Girona que todavía cree en sus opciones. De conseguir el triunfo. Aquí en esta primera edición. Que disputa. En la Supercopa. De España. Para Perfumerías Avenida. Esta será su séptima. Final. Y podría lograr. Su tercer triunfo. De manera consecutiva. En esta Supercopa. El año pasado. Si recordarán. Vencía. El equipo Charro. En Bisbur. Arriba Secópolis. Por 77. A 65. Y en la edición. De 2010. También vencía. Pero en este caso. A domicilio. Arroz Casares. Por 72. A 76. De momento aquí. Ese 47. A 42. Poquito. Poquito. El marcador. Escaso. Al final de este tercer cuarto. Se están imponiendo. Más las defensas. Yo diría los errores. Que los ataques. O los aciertos. En este caso. Poquitos tiros de tres. Hemos visto. Varias imprecisiones. Pero bueno. Estamos en el arranque de la temporada. Es normal. Los equipos todavía tienen que irse conjuntando. Y por ejemplo. En Perfumerías Avenida. Nicole Powell. Su estrella. De momento desaparecida. Algo que. Que también es normal. Porque como hemos dicho. Aterrizó en Salamanca. El sábado. Ha descansado. Ha llevado a cabo tan solo una sesión de trabajo. Junto a sus compañeras. Y todavía le queda mucho tiempo de rodaje. Para aclimatarse. Al que va a ser su nuevo equipo. Esta temporada. Juega Avenida. Sulchute deja para Marta Fernández. Marta que ve pasillo. Intentaba. La penetración. Y finalmente. Ha sacado la falta. La segunda de Sierra Brava. Israel están viendo. La estadounidense. Que llegaba esta temporada. A UNI Girona. Llegaba este verano. Al conjunto catalán. Procedente de la Universidad de Florida State. Donde la verdad es que. Ha acabado con buenos números. 14 puntos. Y 6,5 rebotes por encuentro. Aunque no convenció después en su paso. A prueba por la San Antonio Silver Stars. De la WNBA. Precisamente Bravar. Buscaba al interior. A Jacinta Monro. Y ya ha enseñado ahí la falta. A Marta Fernández. Vamos a ver por qué. Es de Marta Fernández. Va a ser la primera. Vamos a ver repetida esa acción. Y sí. Marta Fernández. La que se lleva las manos a la cara. Después de no creerse. Esa acción. Se marcha. No. Parecía que se marchaba Marta Fernández. No va. Va a tapar ahí el saque de Girona. El lanzamiento que no consiguió transformar. Noemite Jordana. Y la contra de Avenida. Otra imprecisión más. Esa asistencia que intentaba buscar a María Pina. El balón que se pierde por línea de fondo. Volverá a poner la pelota en juego el conjunto Charro. 18 segundos le quedan de posesión. Mueve el banquillo. Ana Caula. También lo hace Alberto Miranda. Vamos cómo se marchaban Bel y Laura Antoja. El lanzamiento. Ahora que sí. Anotó. María Pina. 48 a 42. 50 a 42. No había subido todavía a electrónico el lanzamiento de Pina. Ahora metía la mano Ronica Hodge. Y la posesión para Girona. Girona. Ahí vemos cómo Hodge tocaba balón. Es lo que reclamaba. Otro nuevo cambio de Ana Caula. Bravar se sienta. Vuelve a pista Charro. Una jugadora con mucho más movimiento. Que intimida menos pero que es mucho más móvil. Ahí recibe Charro. La senegalesa. Deja para Pfister. El lanzamiento es de tres. No. Anotó esta vez. Girona. Quiere montarla contra la perfumería de esa avenida. Dos para uno. Marta Fernández asistiendo. Se equivocó. Al recibir ahí María Pina. Y la bola de nuevo para Girona. Imprecisiones. Una tras otra. Una tras otra. Por parte de los dos equipos. Ya hemos dicho que hasta cierto punto es normal. Por las alturas de temporada en las que nos encontramos. Primer encuentro oficial. Recordemos. De esta campaña. Pero todavía queda. Mucho por pulir. En ambos equipos. El lanzamiento de Pfister. No anota ese rebote. Vamos a ver finalmente. ¿Para quién? Pues. Para Girona. Porque no pudo atraparlo. Marta Fernández. Y 24 segunditos más para. Unigirona. Ahí ya el Freysanet. Que recibe las indicaciones de Anacaula. Y Schar. La que juega para Girona. Noemite Jordana. Sabe la taponada ahí María Pina. El balón. Que intentaba mandar Jacinta Monro al interior. Sobre Schar. La contra ahora. Qué bien. Qué buena la asistencia. De Ronica Hot. Sobre Marta Sargay. Nueve puntos para Sargay. Y ahora sí. Máxima diferencia en el partido para Perfumerías Avenida. Tras esos dos puntos. De Marta Sargay. De 52 a 42. A punto de recuperar ahí Marta Fernández. Luego a Pfister. Lanza y anota. Cuatro puntos. Para la ex de Perfumerías Avenida. Recién llegada en este verano. Al Unigirona. Sargay deja para Marta Fernández. Hernández encontró a Sulchuti que llegaba por detrás. Lanza. No anota. Rebote para Jacinta Monro. El bloqueo. Que se ha comido Marta Sargay. Monroe. Lanza. Y canasta. 12 puntos para Jacinta Monro. Máxima anotadora del partido. Perdón. Segunda máxima anotadora del partido. Toch Sarg con 13. Sí que es la jugadora con más puntos en el día de hoy. El público. Muy cabreado por esa acción. Ahí escuchábamos los pitos. Del pabellón de Wiesburg. Tras esa canasta. De Monroe. Que viene precedida de ese bloqueo que se ha comido. Marta Sargay precisamente de Jacinta Monro. Ahí estamos viendo ya. Y escuchando las indicaciones. De Ana Caula. Mira. Ahí. Sí. ¿Vale? Tú y tú siempre agarras. Tú y tú a muerte atrás. ¿De acuerdo? Agresiva. Leyendo. ¿Vale? Aquí está en el escómodo. ¿Vale? Ah, me das. Sí. ¿Vale? Seguimos. Eh. Seguimos colocando. En cabeza. ¿Vale? Alguna vez. Cuernos lateral y alguna vez cuernos para. ¡Vale! No se da por vencido Girona. Todavía con opciones. Lógicamente queda mucho partido. La diferencia es más que salvable. Ahora mismo ese 52 a 46. Favorable a Perfumerías Avenida. Tan solo son seis puntos los que tiene de ventaja el equipo Charro. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Nosotros confiamos en que la balanza se decante del lado salmantino. Pero está vendiendo muy cara su derrota Unigirona. Ahí está Ronica Hodge. Enfrente tiene a Monroe Hodge. Deja para Pina. Lanza Pina. Tampoco anotó esta vez. María Pina. Que está teniendo poca fortuna. Porque el aro le está escupiendo varios lanzamientos que no eran malos. Pero que por desgracia pues no han entrado. Juega Pfister. Buscaba abajo a Monroe. Devuelve para Pfister. Pica en roll. Lanza a Pfister. Ahora Monroe. Perdón. Y canasta de Monroe. Monroe. 14 puntos para Monroe. Se pone a cuatro Girona. Tres ataques consecutivos sin notar. Perfumería esa avenida. Tres haciéndolo. Unigirona. Otra acción de mala suerte. Claro. Parece que está escupiendo demasiados lanzamientos de Perfumería esa avenida. Y ahí Marta Salgay que hablaba con el colegiado. Powell que entra en pista. Vamos a ver. Si vemos alguna canastita de Nicole Powell en el día de hoy. Se marcha María Pina. Veamos el tatuaje ese de Mickey Mouse que tiene ahí en el brazo Rónica Hodge. Lanza a Salgay. Tampoco anota. Rebote para Sulchute. Quería sacar el balón de ahí. Al final la falta de Bell. Tercera falta de la holandesa. Intentó frenar el avance de Sulchute con su brazo izquierdo. Derecho, perdón. Su brazo derecho. Deja a Hodge para Avenida. Marta Salgay de nuevo para la norteamericana. Ahí está Hodge. Dejado por el suelo a Alison Pfister. Cortó la zona por dentro. De nuevo para esa bombita ahí de Marta Fernández que tampoco anota. Ahí está jugando Girona que puede colocarse a dos o a uno con este ataque. Monroa deja para Anacarbo. Está para Pfister. Fister busca abajo a Monroa. Y atención porque hay pasos de Jacinta a Monroa. Anteriormente los habían pedido. Ahí veíamos a la grada los de Alison Pfister. Pero no, eso no lo señaló el colegiado. Sin embargo, sí. Los deja Cinta Monroe. Entramos en el ecuador de este último cuarto. Este lanzamiento de Sulcute. Demasiado forzado. Qué bien apareció ahí Ronika Hodge para hacerse con la bola. Y de nuevo Avenida jugando en largo. 19 segundos le quedan de posesión al equipo Charro. Ya son 16. Lanza Sulcute. Ahora sí. Ahora sí. 13 puntos para la lituana Egle Sulcute. Uno de los fichajes de perfumería se ha venido de cara a esta temporada. Pega Girona. Cambiando la orientación ahora Pfister para Bell. El lanzamiento quedó cortito. Ahí, luchando por ese balón. Marta Sargay y Omulsar. Y al final, una posesión para las charras. Un nuevo tiempo muerto. Solicitado aquí en el pabellón de Wiesburg. Repetida esa opción en la que Marta Sargay acabó por los suelos. Y vamos a ver a cuál de los dos entrenadores escuchamos en esta ocasión. Si nos vamos al banquillo de perfumería se ha venido o al de Girona. Parece que es Alberto Miranda al que escuchamos. Vamos a intentar jugar desde esquina para balón interior si lo tenemos. Si lo tenemos, ojos a situaciones o vas a situaciones. Que no lo tenemos. Inversión completa. Bloqueo entre postes. Bloqueo entre exteriores. Si vemos, uno contra uno perfecto. Que no. Hay veces que podemos meter corte. No estamos metiendo corte en el lado débil. Si no tenemos nada. Si no tenemos nada. You can keep the ball and call four down. Or point guard can keep the ball and call fist. That's a big and roll in the middle. Four down is four down. Ahí estábamos escuchando las indicaciones de Alberto Miranda en ese último tiempo muerto. Perfumería se ha venido a que continúa con ventaja en el marcador. Queda apenas cuatro minutos y veintisiete segundos para que concluya el partido. Y son solo seis los puntos de ventaja que tiene ahora mismo el cuadro perfumero. 54 a 48. Pega Hodge. Con Luz y Pascua. Pascua no para Hodge. Ahí, mandando las indicaciones. Ronica Hodge saca para Marta Sargai. El lanzamiento que no consigue anotar tampoco en esta ocasión. Marta Sargai quiere correr ahora. Unigiron a Eshar. La que finalmente se frena buscando apoyos. Parece ahí Ana Carbó. Buscaba el bloqueo Carbó. Busca el lanzamiento. Canasta de Ana Carbó. Cuatro puntos para Ana Carbó. 54 a 50. Cuatro arriba para Perfumerías Avenida. Cuidado ahí porque Fister a puntito. Ha estado de robarle la cartera a Ronica Hodge. Ahora a punto de hacer lo mismo con Luz y Pascua. Y Hodge aguantando el crono. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Intentaba la penetración con el tiempo prácticamente cumplido. Y al final forzó la falta de Alisson Fister. Vemos repetida esa acción. Y los tiros libres para Ronica Hodge. El primero lo anota. Se marcha ya hasta los 11 puntos. Ahí está Hodge. El segundo también lo anota. 12 puntos para Ronica Hodge. 3'17 para llegar al final del partido. Seis arriba para Avenida. Gana, Emid Jordana. Enfrente tiene a Marta Sargai. Juega con Alisson Fister. Interior para Schar. Sacando para Ana Carbó. Con dificultades ahora Girona. El lanzamiento muy forzado. Pero vaya canasta. Acaba de sacarse de la manga. Brabant. Su primera canasta del partido. 56 a 52. Cuidado ahí porque Ana Carbó también a puntito de robar en esa acción sobre Marta Sargai. Ahí está la gerundense de Avenida. Juega con Ronica Hodge. Forzado el lanzamiento. Pero adentro. 14 puntos para Ronica Hodge. 58 para Avenida. 52 para Girona. 2'26 para el final de este partido. De esta Supercopa que están siguiendo aquí en la 8 de Castilla y León. Televisión en Salamanca. Robó a Isul Chute sobre Brabant. Y esta acción puede ser, si no definitiva, casi definitiva. Puede dejar sentenciado el partido. Perfumería se ha venido. El lanzamiento cortito de Luz y Pascua. Me acabó en las manos de Sar. Ahí está la senegalesa corriendo. Coast to coast y hasta la cocina. 15 puntos para Toxar. Ahora sí, máxima anotadora del encuentro. La jugadora senegalesa de Girona. El partido que está igualadísimo. Puede pasar cualquier cosa. Avenida que ha tenido la oportunidad de romper. Pero que no lo ha hecho. Mientras tanto, escuchamos al banquillo de Girona. La jugadora senegalesa de Girona. Las indicaciones de Ana Caula. Que sigue sin dar el partido por perdido. Girona, un equipo batallador. Ya lo demostró la temporada pasada. Recordarán ese partido de la Copa de las Reines a semifinal. Que enfrentó a Girona contra Avenida. En el cual, en el último cuarto, Avenida se dejó marchar. Y Girona a punto estuvo de dar un sustito. Confiemos en que hoy se repita el resultado. Y Avenida logra la victoria. Pero no se puede dejar llevar el equipo charro. Porque Girona ha demostrado que es un conjunto muy batallador. Y que hasta el final va a plantar cara. Con ese ahora mismo 58-54. 4 arriba para las salmantinas. Nicole Powell con la bola. Deja para Marta Sargai. Una Nicole Powell que no ha notado ni un solo punto. Recordamos, en el día de hoy. Sargai busca el bloqueo de Sulchute. Deja para la Lituana. Cambiando la orientación para Hodge. Triple de Réonica Hodge. 17 puntos para la de Luisiana. Puede haber sido la sentencia del partido. Ese lanzamiento desde la línea de 6'75. Aunque era por la réplica. Noemí Jordana porque no está todo dicho en el día de hoy. Triple de Noemí Jordana. Las cosas vuelven a ponerse tal cual estaban. 11 puntos para Jordana. Y poniendo la réplica Girona. Ese lanzamiento de 6'75. De Ronica Hodge. Qué bonito está el partido. Qué igualado. Para aquellos que pudieran pensar que este año la liga femenina. Perdía Caché con la marcha de Ross. Con la marcha de Manfilter. De Celta. Y de Sawyer. Pues aquí siguen. Dando espectáculo. Dos equipos como son. Perfumerías Avenida. Y Unigirona. El lanzamiento de Nicole Powell. Que bueno. Esto es así. Sin querer. Sin querer podríamos decir que lo ha metido Nicole Powell. Ese triple. Madre mía. Cómo le ha caído a Powell. Y cómo ha definido la norteamericana. Cuando hay calidad hay calidad. Atención al lanzamiento. Punto ahora de Noemite Jordana. No consigue anotar el rebate para Hodge. Y ahora sí. Puede ser la puntilla para Unigirona. 31 segundos para el final. La falta sobre Marta Sargai. Lo ha tenido en sus manos de nuevo Noemite Jordana. Podía haber metido a su equipo en el partido. Pero no acertó. Ya estáis viendo la repetición de ese tiro de Nicole Powell. Prácticamente sobre la bocina. Con una pierna. Y las jugadoras de calidad. Y las jugadoras de calidad es lo que tienen. Aparecen un destellito. Y resuelven. Como ha hecho Nicole Powell con ese tiro. 6, 4, 5, 7. 7 arriba. Para Perfumerías Avenida. Tiros libres para Ronica Hodge. Esta sí que puede ser definitivamente la sentencia. Hodge anota el primero. Pero 18 puntos para Ronica Hodge. Partidazo de Ronica Hodge. Sobre todo en la segunda mitad. Un gran tercer cuarto. Y en este último también. Poniendo esos destellos de calidad. Recordamos fichada durante este mes de octubre. Para suplir la baja de Jessica Eiber. Que se encuentra disputando. Los finales de la WNBA. Ahí ha llegado ya con su equipo. A la final de la liga. Y se medirá a Indiana o a Connecticut. Que aún no han dirimido esa semifinal. Ganasta ahora para Jacinta Monroe. Maquillando un poquito ese electrónico. Ahora hay falta de Oumulsar. Que fue con todo. Y se llevó por delante a Marta Sargay. Esa cara de resignación. De Ana Caula. Y Alberto Miranda que va a levantar su primer título. Como entrenador. Ha estado presente. En las dos últimas temporadas. Muy brillantes de Perfumerías Avenida. Como segundo de Lucas Mondelo. También estuvo como segundo entrenador de José Ignacio Hernández. Y ahora al frente del barco de Perfumerías Avenida. En esta temporada 2012-2013. Anotó Marta Sargay. Se pone 68 a 59 Avenida. Lanzamiento forzado ahora de Pfister. Y con ese tiro vamos a poner el punto y final al partido. Victoria de Perfumerías Avenida. Super campeón de España. El conjunto salmantino. Después de derrotar. Por 68 a 59. Aún y Girona. Tercera Supercopa. Lograda de manera consecutiva por el equipo charro. Ha vencido esta vez a Girona. Hizo lo propio. La pasada campaña. Vencer aquí también en Pittsburgh a Rivas. Y en 2010 también se alzó con este título. Al vencer a domicilio. Arroz Casares por 72 a 76. Vemos repetida esa acción de Nicole Powell. La única canasta de Nicole Powell en el día de hoy. Ese triple que ha dejado sentenciado prácticamente el encuentro. Ha resuelto Nicole Powell con un único lanzamiento. El partido cuando estaba muy muy ajustado. Ahí vemos a Alberto Miranda. Dando unas indicaciones ahí tras el partido. Cara de pocos amigos también de Alberto Miranda. Se ha ganado pero hay que corregir algunos errores. Bastantes que ha habido a lo largo del día de hoy. Aunque ahora durante unas horas a disfrutar de este triunfo. A disfrutar de este primer título de la temporada para Perfumería. Se ha venido a era favorito el equipo salmantino. Y así lo ha demostrado. Sobre la pista derrotando a un Unigirona. Que esta temporada seguramente también va a ser uno de esos equipos que esté arriba en la clasificación. Primero esta avenida. Luego quizás un pasito o casi igual. Rivas Ecopolis. Y luego ya encontramos una terna de equipos. Vamos a ver ahora esa entrega del trofeo de campeonas de la Supercopa de España 2012. 2012. Isa Sánchez que levantará un nuevo título. Como decíamos es el tercero de manera consecutiva. En esta competición. En esta Supercopa después del logrado. El año pasado aquí frente a Rivas. Y hace dos años. En la Fuente de San Luis. Derrotando a Ross Casares. Que tendría que haber estado hoy disputando este partido contra Perfumerías Avenida. Pero que al retirarse de la competición dejó su hueco al equipo gerundense. Que fue semifinalista en Copa de la Reina. Y que también alcanzó los playoffs al clasificarse en tercera posición la pasada temporada. Por delante de Rivas Ecopolis. Que fue el cuarto clasificado. Algunas de las acciones del partido. Estamos viendo repetidas en estos instantes. Antes de que se proceda a la entrega del trofeo de campeón de la Supercopa para Perfumerías Avenida. Y primero pues el trofeo más amargo. Es de segundo clasificado en una final que se disputa un partido. Que bueno pues suena un poquito de aquella manera. Para Unic Girona. Vamos a ver. Aunque no, no. Antes se lo va a entregar el trofeo de mejor jugadora. Por lo que... Por lo que parece. Efectivamente trofeo de MVP. Para Ronika Hodge. Sin duda alguna máxima notadora del partido. Grandísimo. Segundo periodo que ha cuajado la norteamericana. Recordamos. Ha venido por un mes. Y ahí está. Demostrando que se ha hecho un gran fichaje con su incorporación durante este mes. Temporera de excepción. Ronika Hodge. Con esos 19 puntos. 4 rebotes. Y 3 asistencias. Ahí es nada. Lo que ha conseguido hoy la norteamericana. En el encuentro de Supercopa. Ya supercampeona también. Ronika Hodge. Y ahora como decíamos. Ese trofeo amargo. Para el subcampeón. Estamos viendo al presidente de Perfumerías Avenida. Jorge Recio. Mientras tanto Carlos Sainz. Que va a entregar. Ese trofeo de subcampeón de la Supercopa. A Ana Carbo. Que es la encargada de recogerlo. Y que también se acercan. El resto de compañeras. Mientras tanto esa panorámica del pabellón de Wiesburg. Que un día más. Ha presentado un aspecto. Inmejorable. Para celebrar esta Supercopa. Mientras tanto también la sonrisa. De las jugadoras de Girona. Lo han dado todo en el partido de hoy. Han estado cerquita. De conseguir la machada. Aquí en el pabellón de Wiesburg. Frente a uno de los dos equipos. Más importantes esta temporada. Como es Perfumerías Avenida. Y ahora ya sí. La entrega. Del trofeo de campeón de la Supercopa. Una copita. De supercampeonas. Para cada una de las jugadoras. Del equipo Charro. Y de una en una que irán recogiendo ese trofeo. Primero Marta Fernández. Después Laura Antoya. Una tras una pasarán todas. A recoger ese trofeo. A la derecha de sus imágenes. Es el alcalde. Alfonso Fernández Mañueco. Que suponemos ahora le ha encargado. De entregarle a Isa Sánchez. El trofeo principal. De supercampeón de España. Como ya hiciera también. Hace apenas un año. Aquí también en el pabellón de Wiesburg. Aunque en aquella ocasión. Como les hemos comentado. Ante Rivas. Ecopolis. Están viendo también. A Silvia Fernández. A la jugadora de la cantera. Con ese dorsal número 7. No ha jugado ni un solo minuto. Pero ha realizado la pretemporada. Con Perfumería de esa avenida. Y ahí también están viendo. Otra de las jugadoras de la cantera. La de Sulchute. A Raquel Alberca. Con el dorsal número 21. Y la sonrisa. La alegría en los aficionados. Del pabellón de Wiesburg. Ahí vemos también a María Redzán. Vestida de largo. Con esa lesión de rodilla. El menisco de su rodilla derecha. Va a tener que ser operada. Y como comentamos al principio de la retransmisión. Dos meses de baja. Le esperan ahora a la jugadora croata. De Perfumería de esa avenida. Que aún así todavía también. Tiene ahí su trofeo. Su copita. Vemos también a David Noreña. Recibiendo el trofeo. Al doctor Carlos Moreno. Fichios. Alberto Miranda. Que pasaba antes de David Noreña. Todos ellos. Esperando a que Isa Sánchez aparezca. Ahí está la capitana. Para levantar un nuevo trofeo. No se cansa Isa Sánchez de levantar títulos. Primero el pequeñito. Pero el que quiere Isa es el grande. Ahí se dirige. Abrazarse con el alcalde. Con Alfonso Fernández Mañueco. Que esta vez sí. Le va a entregar. La copa grande. La de supercampeonas de España. En este año. 2012. Desde abajo. Como le gusta a Isa. Ahí está Isa Sánchez. Recibiendo la copa. Y alzándola. Al cielo del pabellón de Winsburg. Al cielo de Salamanca. Inmortalizando a muchos aficionados en este momento. Otro nuevo momento histórico para el deporte salmantino. Nuevo trofeo para Perfumerías Avenida. Van a tener que ampliar la sala de trofeos en el pabellón de Winsburg. Para meter todos los títulos que está consiguiendo en estos últimos años Perfumerías Avenida. Lo que se ha convertido ya en algo cotidiano. Que hace muchos años era impensable. Ahora ya es algo que se ve como normal. El que Perfumerías Avenida levante copas año tras año. Estamos viendo la foto de familia de las campeonas. El cuerpo técnico. Toda la plantilla del conjunto charro. Y la sonrisa. En los rostros de las jugadoras. Y por supuesto de fondo. El We Are The Champions The Queen. Como no podía ser de otra manera. En una celebración. Pues con ese trofeo. Con esa Isa Sánchez sonriente. Vamos a poner el punto y final a la retransmisión. En el día de hoy. Confiamos en que hayan disfrutado. De este trofeo primero. De Perfumerías Avenida de esta temporada. Y confiamos que sea el primero de muchos. De los que logra levantar el equipo charro. A lo largo de esta campaña 2012-2013. ¿endi? ¡Gracias!